Cada vez más, los niños tienden a aislarse y a quedarse en casa. En el colegio, algunos sufren exclusión social y muchos otros son demasiado tímidos como para hacer nuevos amigos. ¡Gracias por ver el video! En tu calendario, se guardarán los eventos a los que queráis acudir. Una notificación te lo recordará el día que se celebre. Además, te permite ver qué niños asistirán y podrás contactar con ellos a través del chat siempre que quieras, agregarles a tu lista de amigos y conocer a gente de tu zona. Accediendo a la pestaña de mapa, encontrarás todos los amigos y eventos cercanos a tu ubicación. Gracias a esta nueva aplicación, tus hijos podrán compartir experiencias con otros niños de su entorno de forma divertida y totalmente segura. 2Kids, ya disponible para tablet y smartphone. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!